Dale, dale, dale. No que me trolean. ¡Hola! Oye, vosotros sois así, os lo hacemos. Somos así. Es así de triste. Te levantas a la mañana y te encuentras así todas las mañanas haciendo un metepata así. Dale, dale. Yo me lo hago. Bueno, a ver, no tenemos guión ni nada, no sabemos ni de lo que tenemos que hablar. Digo que la esencia de un troll o de un agitador es no tener guión y según van surgiendo las cosas te vas metiendo con alguien. Nos metemos en conversaciones ajenas, generamos training topic para que aquí alguien de Gaviria esté contento. Eso, nos metemos con alguien cuando está todo emocionado o emocionada con su tema, pues, ¡ay, qué molón es el Moodle! Pues, ¡ay, chicas, le vamos! Porque es una mierda, es la excusa del profesorado para no dar clase. Cuando alguien está... Yo creo que la esencia de eso, de los Tokanari Fest, es que te quiten el micrófono. Eso es. Troll no me siento. Esto es yo. Yo le quiero preguntar a Miquel si es verdad que... Yo le quiero preguntar a Miquel a ver si es verdad que al final se va a presentar con un gran guemos alcalde de Bilbao, que se está acomodando en redes. Sí, hay un anzuelo puesto, pero no voy a picar. ¿Desmientes entonces que vas a ser Pablo Iglesias en el baño? No tengo paleta. Yo tengo una pregunta para Miquel y es... Si puedes desmentir que tu abuso de la Spitz... Dicen que me caí de pequeño en una marmita de Spitz y mi alumnado, por ejemplo, que no se lo explica, que a las ocho y media tenga semejante energía y estoy moviéndome y tal. Las clases acabo agotado, ¿de verdad? Esa gente es odiosa. La gente que por la mañana tiene energía y es feliz, yo creo que tiene problemas. ¿Alguno mal de paso? Hay gente aquí que se despierta a seis, siete, ocho, nueve, que se despierte de buen rollo. Sin necesidad de un cafeante, ni dos. O sea, él es pasado. Fíjate que es tu chumbo que me acabo de ver aquí en la esquinita y ha dicho, hostia, si está bien el streaming, pero yo no estoy de pie. Sí, cierto. Ha habido un momento de... ¿Cómo es posible si yo estoy sentado al camino? Si con la señalas te aparece salto. Es chumbo que ya está. De todas formas voy a ser más alto que este. Es fácil. Yo quiero que yo he hecho un llamamiento a alguien que me ha acordado, que por favor no tuitees con la punta de la empresa. Vale, o sea, que estamos aquí de buen rollo, pasando bien tal y cuando no vengáis a hacer spam. ¿Por favor? Es el sábado, por favor, no. Exacto, exacto. Lo digo más que nada porque te aparece por ahí, que desde cuando se me ha acotado a la cuiseta, hostia. Llega a ser un sitio de hablar de troleo y te dicen que tienes que cobrar por escribir en un blog. O sea, flipa a colores. Jamarral es la coña, ¿eh? O sea, él sí que es un troll. Y habla de que los políticos son personas. Y lo ha dicho. Ha dicho que los políticos son personas y que le pagan por ello. Encima, vamos, increíble que no son personas. Llega a ser moral no es un troll. No. Moral es un cachondo mental. Lo que coges y el artículo bueno, dices tú, este artículo me interesa. Pum, te pone para leer más, tienes que... Eso es. Es como, eso no es el troll, eso es el... ¿Se puede piraterar el blog de Jamarral? ¿Eh? ¿Se puede piraterar el blog de Jamarral? ¿Hay artículos subidos en The Pirate Bay? Sí. Lo que tiene, sobre todo, es lo en mala leche. Por eso que genera una especie de... De eso, ¿no? Y él es un troll de verdad. Es como Torbe. Y dice, si quieres ver, más. Pues pincha. Por el porno. Sí, sí, por el porno hay que pagar, sí, por su... ¿Dónde está la diferencia? Vamos a ver. O sea, es lo mismo. Es porno o jamorral parecido. Encima, vamos, no se dedican a joder... No sé cuánto tiempo llevamos. Nos ponemos 10 y 5 minutos para hablar de troll. Venga, sí, vamos a hablar. Esto parece ya la... O sea, esto es la... No, 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 en serio. Esto ya es, no sé, un poco cacho andío. Parece esto el festival de Cine San Sebastián y estamos contando aquí las historias de... Venga, que nos va a contar Mica, además hay. No, a ver, sí que hay un pequeño guión. Os envío un mail. Lo que pasa es que hay que decir las cosas claras. Cris andaba a tope de trabajo... Que nadie ha leído. Nadie ha leído, no. Este señor ha llegado a las... ¿Qué hora de la mañana de Madrid? A las 6 y media. Vale, y este señor, pues... Ayer me enviaron un tuit con una cara borracho a eso de la una de la madrugada, increíble. Y ahora soltemos el alcohol. Y si no, desmientes el alcohol.